Y la vigencia del artilismo nos lleva a replantear cuáles son las interpelaciones de hoy y en función de eso cuáles son sus relaciones con esos procesos de principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué tiene de características sustantivas, de una manera sumaria, sintética por así, para presentar ese artilismo? El artilismo tuvo, primero fue un movimiento político de características confederales y no federales, como se dice. Porque en ese contexto, podríamos decir que había como tres grandes formalizaciones o modelos políticos de la organización de estas nuevas estatidades de descolonización. La formalización de un Estado centralista o de tipo unitario, como dirían los libros tradicionales de historia. Una formalización política confederal, que efectivamente es lo que ha ocurrido en todos estos territorios, de los cuales la formalización de la Liga de los Pueblos Libres, con la Declaratoria de la Independencia, el arroyo de la China en 1815, y vamos a cumplir un bicentenario, es un hecho revolucionario, porque es la primera en Sudamérica, precisamente es una organización política confederal. ¿Y qué se entiende por confederal? Que existen territorios, repúblicas o como se llame, que tienen autonomía absoluta, en términos tienen gobiernos, leyes, fuerzas armadas y moneda propia, pero que concitan la atención y el acuerdo con otras repúblicas autónomas del territorio en conformar una confederación, generalmente como pacto de defensa y autodefensa. La Liga de los Pueblos Libres es una confederación. Y después, en el territorio del río La Plata, ya que no hay Argentina hasta 1862, y de esto lo voy a hacer enfático, las distintas experiencias que hubieron fueron todas experiencias de tipo confederal. La confederación argentina, llamada rusista equivocadamente, inclusive la confederación argentina, urquisista entre comillas, que tuvo a esta ciudad de Paraná como capital hasta 1862. De ahí en adelante, el proyecto que triunfa precisamente es el federalismo, que es el sistema político que tenemos hoy. Entonces, hay una característica central en el artiguismo, que es precisamente la formalización de una confederación política en tanto representa heterogéneos. Pero esas heterogeneidades, aparte, tienen un componente sociológico casi único. Por eso, le da el tono de un proceso revolucionario, que es la participación de las clases populares recién antes citadas. Y de esto solamente podríamos dar cuenta en ese contexto de pocos procesos revolucionarios. La Revolución Haitiana de 1804, el proceso del artiguismo entre 1811 y 1820, y la República Autonómica del Paraguay entre 1811 y 1868 aproximadamente. Que intentan ser procesos revolucionarios, pero no al estilo europeo. Porque si nosotros usamos la vara ideológica, política, eurocéntrica, de cómo medir una revolución, automáticamente estamos comparándola si se parece o no a la francesa, si se parece o no a la inglesa. Y creo que nosotros tenemos una historia particular, aún más en términos de que Sudamérica, entre comillas, en ese contexto, fue una región periférica del capitalismo. De dos capitalismos. De un capitalismo mercantilista, con fuerte centralización en el dominio ibérico, entre España y Portugal, desde 1500 hasta 1800, que está en un franco proceso de decadencia, y que tiene en estas fronteras difusas y ambiguas de ese dominio colonial en esta región de la cuenca del plata, como yo la llamo. Y el ascenso fervoroso, digamos, potencial del capitalismo industrial con fuerte base francesa e inglesa. Entonces, no es lo mismo lo que está viviendo Francia, lo que ha vivido Inglaterra, de lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, en ese contexto yo considero proceso revolucionario, pero situándolo desde áreas periféricas, fuertemente, digamos, anti-imperio. Bueno, otra importante, digamos, característica del altiguismo fue el reglamento de tierras de 1815, que fue la primera reforma agraria, al menos en este territorio. O sea, no me he puesto, digamos, a leer demasiado, pero que yo tenga memoria, la primera reforma agraria se hizo en este territorio. Que Entre Ríos no existía como provincia argentina, y que en todo caso la República Federal de Entre Ríos, o la República Entre Ríos, formó parte de esa confederación llamada la Liga de los Pueblos Libres. Otros, digamos, componentes básicos de ese altiguismo fue, digamos, su característica de defensa y de la defensa de las producciones locales, o sea, una política fuertemente proteccionista, en cuanto a tres grandes, podríamos decir, enemigos. El enemigo porteño, situado de alguna manera o sintetizado en la figura de Zarratea, el enemigo español, en sus últimos reductos con el Virrey Alíba en Montevideo, y el dominio de los portugueses, pero que nunca se nos escape el verdadero, digamos, opresor en el sentido de la expansión capitalista que se llama, sobre todo, Inglaterra y Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!